y este sábado, este viernes, se va a inaugurar una sala de eventos que tienen ahí en Bodega América, hay una sala de eventos bien bonita, y usted puede hacer ahí todas sus actividades familiares, sus actividades de repente de negocio, reuniones de negocio, la puede hacer con los amigos de Bodega América. Usted me va a buscar el número por ahí ahora, Tarín, para que puedan también comunicarse por allá. Y ya sabe la promoción, en caso tal, que ellos bajaron los precios de los almacenajes y de las diferentes bodegas, pero si usted consigue una cotización en Bodega Tarín, por decir un nombre cualquiera, y la lleva allá, ellos le van a mejorar esa oferta, para que estemos claros. Ya voy a regresar suave. Este miércoles diecisiete de abril llega el último debate presidencial, y el equipo de RPC Radio está listo para llevarte la mejor cobertura. Esta vez los candidatos abarcarán temas como el agua, empleo, institucionalidad y desarrollo social. A partir de las cinco PM sintoniza RPC Radio, y no te pierdas nuestra transmisión en vivo por todas nuestras redes sociales. Y desde las siete treinta PM, el debate presidencial en simultáneo por Telemetro Radio. Porque la democracia necesita a RPC Radio. Voto veinticuatro, tú eliges. RPC Radio, por setenta y cinco años, los primeros siempre. No sabía que lo necesitaba hasta que perdí las llaves de mi carro y las de repuesto estaban en casa. Deja todo en manos de ASAP, ordena lo que quieras, y que cuando se te queden las llaves no sea un problema. Descarga la app ahora. Un lugar de tradición, aunque usted no lo crea con más de cien años. La nueva Gruta Azul, diversión garantizada, promociones en tragos nacionales y mucho más. Abierto desde las doce, mediodía. Visita nuestro restaurante Olé. Ven a la nueva Gruta Azul, estacionamiento gratis. Y recuerda que la ruta es la gruta. Te esperamos. Ay, coño. Papi, mami, tenemos que hablar. ¿Y ahora qué pasó? Me di cuenta que me hace falta algo muy importante. ¿Qué más quiere? Papi, mi impresora. ¿Tú qué? Mi impresora multifuncional, Epson Echo Tank. O sea, imprime, saca copias, escanea. Y lo mejor de eso es que se conecta al Wi-Fi. Me está diciendo que con esa impresora ya no vamos a tener que salir a medianoche a buscar figuritas que no se encuentran y se va a poder imprimir todo lo trabajo que esta peleita deja para última hora. Bócame las llaves que vamos a comprar esa impresora ya. En este Regreso a Clases, incluye en tu lista la impresora. Epson Echo Tank. Echo Tank, let's create together. De chocolate. El monito, el monito está más lindo. Me gusta más que tu otro sombrero. Este será. Pasar tu tiempo con los que más quieres es sacar tu mejor versión. Para tu mejor versión, nuestra mejor versión. Conoce la nueva tarjeta Visa de Vito Ben y empieza a realizar todas tus transacciones de forma más fácil, rápida y segura. Descarga el app de Ben y solicita la nueva tarjeta Visa de Vito Ben de Banco Nacional de Panamá. Este décimo, tu nuevo Honor trae regalos. Por la compra de ciertos modelos de celular, Honor lleva premios instantáneos. Búscalo ya en tu tienda de tecnología favorita. Para más información, síguelos en redes. Honor-Bajo Panamá. La espera ha terminado. Llega el concierto del año con todos sus éxitos. Por primera vez en Panamá. Jason Derulo y Vélez. Este próximo treinta y uno de mayo, dentro del Centro de Convenciones Amador Antiguo Figali. Boletos de venta en Panatickets. Y al sesenta, veintiuno, diecisiete, treinta y seis. En la arena, tú me calientas más fuerte. Venta. Caliente. Esta es otra llamada indiscreta original del reventón de la mañana. Ahora, nadie se nos escapa. Sí, muy buenas. Muy buenas. Hablo con el señor. Correcto, sí, dígame. ¿Cómo está usted? Gracias. Estamos haciendo una pequeña encuesta. Sí. Sí, lo que pasa es que sabemos de que ahorita mismo, después del tema de la minera, hemos pasado un pequeño problema con el tema político. ¿Qué le ha parecido a usted todo lo que ha sucedido? Bueno, cosa que no tenía que haber sucedido. ¿Cómo así? Pero explíqueme, si usted me dice. No, me ha hecho la cosa como era debido, consultado, no hacía rápido, rápido. Todo sale en mapa. Usted no consulta como es de que sepa, todo va a salir mal. Bueno, de los candidatos, ¿cómo cree usted que actuaron? De todos los candidatos, bueno, casi la mayoría, muchos que no se han pronunciado sobre eso. ¿Cómo así? ¿Ninguno de esos que se están tirando para presidente? No, bueno, ahí no van hablando. Yo he tratado de que a mí se aprovechan cuando traen cosas importantes del país. Uh-huh. Para ganar puntos. ¿Eh? ¿Cómo fue? Ok. Y es mejor, me hace mejor tranquilo, mi opinión, nada que peguen a las elecciones, porque entonces la gente va a interpretar a mí ahora, están hablando ahora para conseguir votos. Ah, entonces usted es uno de esos que va a votar por el PRD, ¿verdad? No, 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 no. Oiga, la persona le mata. No, nosotros somos imparcial, nosotros queremos saber cómo, cómo cree usted, usted va a votar por el PRD, ¿verdad? Yo jamás. Ay, coño. Arnulfo Aria era diferente al panameñismo ahora. Sí, pero Arnulfo Aria... Omar Torrio era diferente al PRD de ahora. Ajá. Todo es diferente. Hay mucha gente para que la juventud no sabe la historia. Pero, ¿por quién usted votaría entonces? Yo, por el viejo. ¿Quién es el viejo? Porque está aquí en el viejo. No, yo hasta ahora escucho eso. Martín le dicen el viejo. No, 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 Martín no es el viejo. Martín falló, porque si Martín no fue presidente, hubiera tenido la línea del papá, ella estuviera bien ahí. ¡Pam! No, pero ¿cuál es el viejo al que usted se refiere? Oiga, ¿quién más que está ahí el viejito? Ahí, huevo. Él no está viejo, yo sí me habido que él. Pero... Sí, pero dígame el nombre para poderlo colocar aquí en la encuesta, aquí en el viejo, porque aquí yo no tengo el viejo, el único viejo es Martín. No, señor, Martín no es más viejo que el otro. Martín es joven. Ah, entonces usted dice Martínez. Mi amigo, Martín es joven, ese es mi pasión, ese es mi tren. Ah, usted dice... Ese que robó, pero hizo. ¿Usted se cree ese...? ¿Cómo? Se robó, pero hizo. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque a nosotros nadie nos cuenta. Según todo, todo el mundo roba. ¿Qué? Se robó, pero hizo. Eso no estoy de acuerdo con eso. Hay que comprobar a las personas. Por eso, que muchas veces te buscan los problemas. Yo no estoy de acuerdo... Ah, porque el otro dice que robó. Yo no, no, no. También no me cuenta. Yo no me cuenta, no sé. Por eso que muchas veces te buscan los problemas. Dígame usted. Ok, yo le pregunto a usted. ¿Usted cree que este gobierno ha robado? ¿Salió Varela? ¿Le han hecho algo? ¿Han hecho algo? Tranquilo, se fueron todo el mundo. ¿Han investigado? ¿Han hecho? No. Usted sabe mucho. Yo soy parcial en nada. Y yo cuando voto, voto por gente nueva. No, gente nueva. No la misma gente que... Es que para mí no sé votar. Y mira lo que está pasando. Y todos esos legisladores, ¿y usted ve cuántos votos van a atacar? ¿Cómo que va a votar por gente nueva y va a votar por... Usted se está contradiciendo. Se está poniendo presidenta y para diputados. Para diputados. Usted se... Ojalá que siga así. Para que pueda ser el próximo presidente cuando tenga la edad. ¡Lambo! Usted se está contradiciendo. Está trabajando muy bien. Me ha gustado. ¿Y la tía Mayín qué le parece? Yo le estoy haciendo la trabajadora. ¡Manzo Lambo! Ah, qué bien. Lo felicito. Es la primera persona que lo ha hablado. No importa la edad. ¿Verdad? Es que... Claro, yo he visto una cosa, ¿saben? Así que hay esos viejos que vayan ya para su casa que le den un trabajo a otro. Sí, aquí hay una encuesta de la gente que trae en el gobierno jubilado. Hago una encuesta... La porquería es saber lo que tienen. ¿Usted va a vivir con 260 dólares mensuales? No, ¿verdad? No. Bueno, pues. Yo estoy jubilado con 260. Me están descontando seguro de jubilado y seguro de que están dando horas. Y yo voy a ver y voy a ver. No, pero si a usted le iban a aumentar ahora con lo de la minera. Esto sí es robar. Porque yo estoy trabajando. Me están descontando seguro. Una pregunta. ¿Usted está jubilado y está trabajando? ¿Cuándo? Yo trabajo que trabaja porque nacieron con 260 las deñas, niñas. Y trabajo mejor que pocos pelados que llegan a trabajar y no sirven. No, 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 no. ¿Qué más o en medicina van a pedir al seguro? Yo, yo no uso el seguro porque, vean, gracias a Dios. Yo me hago el peor el tiempo en el Catextumar. ¿Y usted dónde trabaja? En una compañía. ¿En una compañía haciendo qué? ¿Haciendo qué? Ay, mi hijita, si lo que yo hago. A mí me llaman Maguiber. ¡Cállate! Ya voy de todo. Eso es que lo lleven para la minera, tío. No, lo que es minera, es una casa allá. Ahí hay un hueco rantan que hay que tapar. ¿Qué vas a hacer con el hueco? Bueno, bueno, ahí me llaman Maguiber. Ahí hay trabajo, ¿qué vayas? Se va a trabajar, se va a arreglar. Y eso va para arreglar todas esas cosas blancas. Se va a hacer buenos años. Yo no hay que arreglar para arreglar. Bueno, ¿a usted le iban a dar su aumento ahí de la minera? A mí, aumento. Porque razón, si aquí hay plata en el canal para... No, no se está haciendo fiesta con lo del canal. Vaya a tapar el hueco. ¿Cuánto gana el administrador? Ah, yo no sé. ¿Y usted peleó con la minera ahora? Ah, ¿cómo que no? Yo estoy de acuerdo con la de que la cierren, si quieren, de verdad. ¿Y usted qué hizo, pavé? ¿Cuál fue su consigna? ¿Qué hizo? Tío, ¿usted brincaba? Usted es el que no brinca el PRD. Ah, pavé, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es la cosa? El que no brinca el PRD. Bueno, para que usted vea que todos los PRD... También anda a mí que el que no brinca el sapo. Ajá. ¿Usted inventa de todo? Ese era antes, papá. Mire, recuerde que ahora cuando el PRD gobierna, la gente le va... Le va a peor. Y el año que no comía, ya está comiendo ahora. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, mucho bochinche. Ay, tío, muchas gracias. Oye, para que sepa, el PRD va a repetir de nuevo. No, 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 no. Truco para cuando te vengan a pedir dinero. Hola, Ángel, necesito pedirte un favor. Sí, dime, ¿qué pasó? Pero es que me da vergüenza. No tengas vergüenza, démelo sin pena. Yo acabo de pedir fiado en la tienda porque no tengo ni un centavo para la comida. Y no me da vergüenza. Dime nomás. Mmm, no, ya nada. Y ya pa' qué. 7.57, avanzamos. Avanzamos, avanzamos en el lunes. Préstamo Panamá desde 2009. Feria aniversario de préstamo. Solicita un préstamo, gana más dinero, más premios, recibe dinero hoy sin importar tu APC. Visita nuestras 11 sucursales o chateanos al 6803-3013. Te a nuestra señora del Carmen, UNESCO Universidad. Nuestra señora del Carmen, UNESCO con licenciatura en inglés, banca en finanza, mercadeo y más. Matrículate gratis al mencionar que vas de parte del Reventón de la Mañana. Número telefónico 6508-4420. Inscríbete para el segundo cuatrimestre 2024. La inscripción es gratis y o matrícula gratis. Dice que cada parte del Reventón es para las licenciaturas. Correcto. Ok, ok. Blue Cross te invita a inscribirte al Fit for All el sábado 20 de abril y disfrutar de varias actividades como la carrera caminata familiar a beneficio de Fan League. Inscríbete en bcbsfitforall.com. Blue Cross and Blue Shield of Panama. Si usted quiere boleto para la actividad del 19 de abril que será en los Boyos Alegre, tenemos boleto disponible al 398-1572. No se preocupe que ahí estoy para atenderle Taryn García la mismísima. Ya eso este viernes. Claro, por eso es que estoy avisando. Boyos Alegre, Sammy, Sandra, Manuel y Abdiel. Y por supuesto el show también de Andrés Poveda, Super Music. Vamos a tener un evento chévere ahí para que la pase muy bien el viernes. Este viernes 19. Llegué temprano. Llegué temprano. Viene con descuentos en electrónicos, electrodomésticos, departamentos de damas, caballeros, niños, hogar y zapatería. Aprovecha hasta el 22 de abril. Visítanos en los Pueblos Mega Mall y Albrook Mall. Bien, quiero anunciarle que si usted quiere un cambio de link, así se dice, ¿no? Que no sé qué vas a decir. Es para carros. Este es de Bizan. Ajá. Los link, o link, L-I-N-K, desde 8 dólares precio por mano de obra. Ya sabe, en Bizan Mechanic, con sus dos locaciones, una en el Paikal, la otra en la esquina caliente de la 12 de octubre, el número telefónico, el mando de la pieza, el 6253600, ¿qué preguntamos? Pregúntale al mando de la pieza, Leandro, ¿cuál es el link? Que está claro, es el link. El link dice que es una cosita redonda. Tarín, pregúntale a Leandro y que él te dice. No es que te estoy diciendo que mi carro en estos días sufrió de eso. ¿Qué pasa si el link? Ajá. Y son cuatro. Son cuatro que necesitan. ¿Cuántos links usa tu carro? Cuatro. Cuatro. ¿Cuántos se te dañaron? Son cuatro llantas, los cuatro. ¿Se te dañaron los cuatro? Sí, señor. Chao, te lo te andan, en puro hueco. Oye, entonces me metí en un hueco por ahí que no era visible, lo Ipincai, por donde yo corto de la cumbre para salir a Ciudad Bolívar. ¡Ay, samarro, señor hueco! Y había uno por ahí haciendo política. Espero que haya caído en ese hueco que yo caí. ¿Por qué le va a desear mal al prohimo, Tarín? Pa' que lo mande a reglar. No sea así, Tarín, no sea así. Aló, buenos días, reventón. Buenos días, buenos días, buenos días y bendiciones. Dígame, mi hermano. Buenos días, usted sabe aquí en Villajarral, donde construyeron la cancha sintética esta de la gente del CAI. Ajá, correcto. Bueno, usted sabe que eso hay una entrada y una salida. Aquí los carros que entran y salen no respetan el semáforo, se tiran a la otra vía y yo no sé quién inventó esa entrada y salida. Está muy mal. Hay que llamar a una unidad de tránsito que vaya a poner orden allá y que le expliquen cómo es antes que le pongan un jersey, que eso es cemento. Le ponen ahí, nadie pasa, nadie pasa. Ocho minutos, buenos días. Tengo entendido que Panamá en el premundial de Futsal pasó a cuarto de final. Sí, mira tú. Así que estamos avanzando para el campeonato mundial de Futsal pasó a cuarto de final. Buenos días, reventón. Buen día, buen día, Eloy. Dígame, doctor. Estamos ahí en cabina, hermano. Buen día. Aquí ha sido mención ahí lo anterior de la licencia y la cédula, la joven ahí en el conflicto este. Yo me recuerdo cuando los taxis eran de colores, ¿me acuerdan? Sí, claro. En el área de la Fula, ahí en San Miguelito, yo iba a manejar mi taxi y me pidieron licencia a mí y le pidieron la cédula al pasajero. Entonces ya el tipo sirve en Crepa y yo, hermano, mira, no me busques problemas a mí, hermano. Entrega tu cédula porque yo entregué mi licencia. Estamos en regla, pero tú te vas a en Crepa aquí y además me vas a llevar a mí. Exacto. Y así fue, hermano. Yo bajé, bajé a la guardia porque nos van a oír a los dos. No es que eso es, uno tiene que manejarse, es que manejarse. A veces, y mire, es entendible que a veces uno puede tener problemas en la casa. O puede tener problemas en el trabajo, se pasó algo, viene, o sea, tiene un problema que no tiene que ver nada con lo que es del guardia y eso. Pero entonces tú la agarra con el guardia porque dice ahora es que este me la va a pagar o ahora la voy a agarrar con usted esa hoja con él. Aló, buenos días, Reventón. Buenos días, señor Eloy. Saludos a todos los oyentes. Buen día, buen día. Mire, podemos poner un caso de que si a tu mamá le robaron una persona X y se desplaza en un sedán gris, Nissan, y tú como policía escuchas eso por la radio y viene un Nissan, ¿qué tú tienes que hacer? Detenerlo una vez. Entonces, porque la gente se queja, pueden venir ocho en Nissan, tienen que parar los ocho, ¿sí o no? Claro, así debe ser. Entonces, no se estén quejando, si le robaron a tu mamá, tú no sabes, o a tu abuela o a alguien, ya que el policía haga su trabajo, loco. Listo, listo, listo. Ocho, tres minutos. Ya sabes, hay debate. ¿Usted cree que los debates definen el voto, Tarín? No. ¿Por qué? No lo define. ¿Por qué? Porque esta vez en los debates hemos visto muchas cosas que no son agradables a la vista de muchos. Y, ¿qué pasa? Que en ese interino en donde se mantiene la gente que no sabe por quién votar todavía de lo que pasa. En ese debate presidencial, Eloy Pincai, da mucho que decir. El votante queda como a la deriva, se queda y que chuleta, ¿qué es lo que vamos a hacer? De repente, por un lado, es ese. Ese es mi punto de vista. ¿Quién de los candidatos en los últimos debates que usted ha visto es el que más le ha llamado la atención o lo ha visto un poco, ¿cómo decirle? Para usted, pues, Tarín García, para usted, sin importar que sea su candidato predilecto o que nada de eso, sino que viendo objetivamente el debate, ¿cuál de los candidatos usted lo ha visto más centrado, más centrado o centrada? ¿Cuál de los candidatos? El señor Melitón. ¿Melitón te parece? El señor Melitón ha sido como el menos chuleta, no quiero ser... No lo diga. La pregunta siguiente es, ¿cree que al señor Melitón esta percepción, que así como usted mucha gente la puede tener, esto le ha jugado a favor y ha ganado algunos votos? Le ha jugado a favor porque muchos decían de que este candidato no decía nada. Quizás es como cuando tú no conoces una persona, tú dices, ay, esa persona no me cae, pero de repente tú empiezas a tratar a la persona y tú empiezas a ver que la persona tiene alguna clase de verbo que tú te identificas con esa persona, ahí entonces tú empiezas a familiarizarse. ¿Cuándo me va a contestar la pregunta que le hice? Pero te estoy contestando. No, yo te pregunté, ¿cree que eso... ¿Te dije que sí? No, usted no me ha dicho todavía. ¿Eso le ha ganado votos? Ah, no, votos no. ¿No le ha ganado votos tú dices? Sí, quizás un poquito de conocerlo. Ajá. Pero yo creo que no le ha ganado votos. Ok, excelente. Gracias, Tarín. Aló, buenos días, Revento. Buenos días, Eloy. Dígale. Quiero decirle que éxito total ese evento el día de... el día sábado, hermano. Se pasaron. Ah, te refieras del Mantumán. No fui, no fui. Yo tenía compromiso, no fui. No, no, tú no puedes ir a estar allá. Tú estás durmiendo, Eloy. No, no, no. Acuérdate que yo tengo mi hipoteca y tengo que estar en mis eventos. No, no, pero muy bueno el evento, muy bueno. Eloy, con respecto a esa del policía y la cédula, hermano, hay que entregar la cédula y ya sabes. Si no la entrega, cocorrón. Listo. Aló, buenos días. Ok, ocho, seis minutos. Buenos días, avanzamos, dígame. Buen día, buenos días, señor Luis. Saludo. Dígame, doctor. Salud, Luis. Me estoy dando cuenta que la policía también tiene call center. Estamos activos. La policía tiene call center, dice. Buenos días, Reventón. Aló. Épale. Bien, la cédula es el documento que tú no estás obligado de entregar, tú no puedes mostrar, pero la cédula, la licencia, según el decreto 640, usted tiene que dársela al policía, si no, ahí señala que como grúa, grúa esa es, esa falta, negarse a mostrar, a enseñar, a negarse a entregar la licencia, eso es grúa. Ok, listo, listo, papá, gracias. Y ya que no estoy viendo las cosas en YouTube, quiero ver los comentarios. No más rechazo, acuérdate que la señal se había caído, ya se recuperó, Juan. Ya se recuperó, la señal se había caído en YouTube, pero ya se recuperó. Óigame, no más rechazo bancarios, la Casa Jade le da la bienvenida, ingresos desde 450, letra quincenal, de, dice acá, 48 dólares, opciones en Panamá, Oeste y Panamá, Este, Inmobiliaria, Casa Propia, escríbenos al 63745392. Y el sábado le queremos invitar a que nos acompañen nosotros, como Reventón, somos patrocinadores de un evento deportivo que se da a efecto en el gimnasio Panther Boxing, allá en Villalucre, Avenida La Pulida, eso está diagonal a donde hay una cancha sintética, ahí usted va a ver la estructura, ya la gente la conoce porque se han hecho varios eventos ahí. Y para este sábado es el Nunca He Peleado. Nunca He Peleado es un evento donde muchos púgiles debutan, tanto damas como caballeros, porque hay muchachas que también están platicando boxeo, también hacen su debut, y algunos caballeros, no sé cuántas peleas son, pregúntale a Yamila para ver cuántas peleas son por ahora. Creo que me invitaron a mí a participar, no a pelear, sino una cuestión, es para, entre otras personalidades, para escoger la mejor pelea de la noche. Así que ahí estaremos con los amigos de Panther Boxing este sábado 20. Una pregunta, Tarín, ¿a qué hora usted me recomienda llegar a Panther Boxing el sábado? Eso empieza temprano. Sí, pregúntale a Yamila, eso empieza temprano. A mí me toca ir los martes a Panther, yo voy los martes a Panther. Ah, ¿estás entrenando, Tarín? Sí, yo estoy entrenando, pero... ¿Y por qué no boxeas? No, 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 yo nada más por hobby, pero no, no. Ey, estaban poniendo las mujeres a hacer parry. Ajá. ¿Hace qué? Parry. Parry, creo que es que se dice. ¿Es parry? Sí, es parry, sí. Ella boxeando entre las mujeres. Y tú peleate también. Que voy a pelear. Ah, Tarín, ¿qué pasó? Pele a la chumbita que está tirando guantes, no, no. Ah, no, hombre, Tarín, eso no es, para eso no vaya, para eso no vaya. Oye, no, no, ey, me la sacaron un momentito porque me pusieron a calentar y eso, que va hasta a ganar, pero muy bueno, me gustó. Así que este martes voy ahora al zapata. ¿Qué día fuiste? El martes. El miércoles era que no pude subir la escalera en el P3, sí. Hubo un periodo que ayudara a subir la escalera en el P3 y es un escalón. Ay, ya, ya, ya. Aló, buenos días, Revento. Buenos días, don Eloy. Dígale, compadre. Dos hechos históricos precedentes hoy. El incidente de la taja de sandía y el hundimiento del Titanic y otro Titanic político se va a hundir también. Presta Panamá desde 2009, fea, aniversario de préstamo, solicita un préstamo, gana más dinero, más premios, recibe dinero hoy sin importar tu APC. Visita nuestras 11 sucursales o chateanos al 6803-3013. Son 26 peleas, 6 exhibiciones. Pregúntale, Yamira, ¿a qué hora yo tengo que estar, Yamira? Dice que a qué hora, Yamira, y tú que estás en sintonía, Yamira. A qué hora tengo, 26 peleas. 26 peleas, ¿cuántas exhibiciones? 6. 6 exhibiciones, 26 peleas, si sumamos son 32 peleas. Yamira, ¿cuántas son las clases de baile? ¿Qué pasa si me meto? Darín, Darín. No, no, espérate, yo quiero... Es que estoy preocupado por las 36 peleas. No, 26. 26 más 6 exhibiciones, son 32, 32 en completo. Ah, entonces deben de ser 20, yo no sé qué, y 6 exhibiciones. Yamira, dime algo, Yamira, ¿a qué hora yo tengo que estar allá? Y dime si tengo que llevar mi lonchera. Descubre la excelencia con la Universidad Nuestra Señora del Carmen Unesca, acreditado por Conea UPA. Ofrecemos una amplia gama de licenciaturas, especializaciones y maestría. Di que va de parte del reventón de la mañana, esto solamente aplica para la licenciatura. Si dice que va de parte del reventón de la mañana, la matrícula es gratis para este cuatrimestre. 6, 5, 0, 8, 4, 4, 20. ¡Ya regreso! Dejarlo todo en la cancha tiene su recompensa. El equipo ganador de la Copa 3x3, Media Cancha Copa La Sirena, viajará a los Estados Unidos a un partido de la NBA. Aún tienes chance de inscribir tu equipo para participar en la Copa Media Cancha Copa La Sirena de RPC Radio. En el formulario que está en el perfil de la cuenta de Instagram de arroba RPC-radio. Los primeros siempre. Conquista tu nuevo espacio en Expo Vivienda Capac 2024. La más completa variedad de propiedades en un solo lugar. Panamá Convention Center del 18 al 21 de abril. Con transporte gratis desde la estación 5 de mayo. Ven y llévate tu aprobación hipotecaria. Compra tu boleto en eventos.feriascapac.com Te esperamos en Expo Vivienda Capac 2024. Un lugar de tradición, aunque usted no lo crea con más de 100 años. La nueva Gruta Azul. Diversión garantizada. Promociones en tragos nacionales y mucho más. Abierto desde las 12, mediodía. Visita nuestro restaurante Olé. Ven a la nueva Gruta Azul. Estacionamiento gratis. Y recuerda que la ruta es la gruta. Te esperamos. Ay, coño. Si tu sueño es vivir en una urbanización exclusiva, segura, con garita de seguridad, muro perimetral y parques infantiles, pH Mar Pacífico y pH Corales del Pacífico en la Chorrera, son lo que siempre has soñado. Letra quincenal desde 110 balboas con 77. Conoce las casas modelo en la sala de ventas de Puerto del Mar. Ingresa a gruposucasa.com para mayor información. Y recuerda, mi casa es su casa. Papi, mami, tenemos que hablar. ¿Y ahora qué pasó? Me di cuenta que me hace falta algo muy importante. ¿Qué más quieres? Papi, mi impresora. ¿Tú qué? Mi impresora multifuncional, Epson EcoTank. O sea, imprime, saca copias, escanea. Y lo mejor de eso es que se conecta al Wi-Fi. Me está diciendo que con esa impresora ya no vamos a tener que salir a medianoche a buscar figuritas que no se encuentran y se va a poder imprimir todos los trabajos que esta peladita deja para última hora. Búscame las llaves que vamos a comprar esa impresora ya. En este regreso a clases, incluye en tu lista la impresora, Epson EcoTank. EcoTank, let's create together. Solo Petroautos te cuida. Por eso tenemos nuevo horario de taller y repuestos en tu sucursal de la chorrera. No te quedes sin cita. Te esperamos de lunes a viernes de 7 a.m. a 9 p.m. Sábados de 8 a.m. a 2 p.m. y domingo de 8 a.m. a 1 p.m. Hyundai. Este décimo, tu nuevo Honor trae regalos. Por la compra de ciertos modelos de celular Honor, lleva premios instantáneos. Búscalo ya en tu tienda de tecnología favorita. Para más información, síguelos en redes. Honor-Bajo Panamá. ASAP presenta Hogar Sabroso Hogar. Para cuando vas de visita a casa de unos amigos y quieres quedar bien, elige la cocina de Sofi y sorpréndete con sus sabores. Porque nada es tan sabroso como tu hogar. ASAP, descárgate la app y ordena ya mismo. No te pierdas el Super Show. Saca tu flow. Viernes 26 de abril. Fantastic Plaza Tokumen. Cinco de los mejores imitadores de artistas. Te esperamos desde las ocho de la noche. Hoy estalla el hoy, hoy estalla, mano. Ay, coño. Ay, ya, a la vez. Es suave. Pensaste que tú te me ibas a percar. ¿Qué pasa aquí? Pero tú eres como loco. ¿Qué hagan? Ya tu locura. Mándala plata. No te metas. No te metas. Mándala. Te me perdiste un mes. Tengo que mantener a mi papá de mi hijo y a mi tío. Mándalo. Me voy de la casa. Estoy cansada de esta situación. Pero antes te voy a dar la oportunidad que me ruegues. Aló, Pacho. ¿Estás trabajando? Ey, sí. Llega un momentito a la casa que la jefa se tiene que ir. Oíste, para que le hagas la carrera. Yo te la pago, oíste. No te preocupes por eso. ¡Está de tu gano! ¡Ay, está el gano! Se sumó a un loco. Le llamó el taxi. Un loco. Me voy de la casa. Espera, te lo voy a llamar a un indraje. Hay respeto. Hay respeto. Bueno, señoras y señores. Tengo que decirles que el viernes que estuvimos allá en la gran final de la Liga de Bolíbol Interno Mixto. Allá. Con los amigos de la Casa Club, donde no podemos decir el nombre. Pero el mundo sabe dónde es. Allá. El equipo invitado, Tarín, se llevó el campeonato. Esto no se puede permitir. Mira, tú no puedes invitar a alguien a tu fiesta y que se te coma el dulce. Pero bueno, así ocurrió allá en la Liga de Bolíbol Mixto. La gente de la Caja de Seguro Social le ganó al equipo de dirección de métodos y sistema de contabilidad. Pero fue un buen, buen convivio. Hubo dos partidos. Hubo uno por el tercer lugar. Dirección de la Caja de Seguridad General y dirección de fiscalización general. Y acá, pues, como le decía, la Caja de Seguro Social le ganó a los anfitriones. A la gente de la Contraloría. Estoy hablando de la Casa Club de la Contraloría. No tiene que ver nada con nada porque eso es, ya te sabe la historia. Ocho, diecisiete minutos. Buenos días. ¿Qué me dicen los...? Eh, John, tú mismo eres. ¿Todo bien, John? Te estaba viendo ahí en la transmisión. ¿Qué es esto? En cuestión de YouTube. El Mantumán. El Mantumán. Y ganó Yunai. Para los que no saben, ganó Yunai. Cintura de Perro ganó. Había gente que estaba, tú sabes, que no, que... Ey, Yunai usó la regla de su favor que fue llevar público. El 60% lo definía el público de Yunai. Llevó su público, llevó matraca, llevó pito. Ah, eso fue... Trompeta y todo. Porque tú veas la fuerza que tenía cada... No, el flaquito, el flaquito la jugó. Se la jugó. Llevó su cheque, son de mil palos. ¡Oh! ¡Qué príncipe! Manuel Lamaya se llevó el de seiscientos, ¿no? Manuel Lamaya y tercero, eh... Para eso se llevó doscientos. ¿Cómo está bien? Se lo gastó en el casino de un beso. ¡Ay, Dios mío! Ocho, dieciocho minutos. Buenos días, Panamá. Bienvenido a Reventón de la Mañana en este... Lunes, iniciando la semana a veinte días de las elecciones, Tarín. Ya que usted no lo crea, todavía hay buco gente que no sabe por quién va a votar. Inmobiliaria Casa Propia en La Valdeza. Le tiene las casas más amplias de Chorrera. Dos y tres habitaciones. Conoce Tulipán, único duplex que aplica al bono Mivi. Contáctanos a seis, tres, siete, cuatro, cinco, tres, noventa y dos. ¿Quiere boleto para el diecinueve de abril? Llámame al tres, nueve, ocho, quince, siete, dos boletos disponibles para el gran mano a mano de Sammy, Sandra, Manuela, Dielo, Con Sentido, El Show de Poveda y, por supuesto, la música de Super Music, El Poder. Saludos a nuestros amigos de Bodega América que también se suman a la familia Reventón de la Mañana nuevamente y ahora con promociones interesantes nuevas donde ellos han bajado los precios de la bodega almacenada en las diferentes dimensiones. Y también invitan a todas las personas a que visiten o puedan alquilar también su sala de eventos. Hay una sala de eventos donde está Bodega América que cualquiera que tenga alguna actividad de alguna fiesta privada, alguna reunión, alguna cuestión, lo puede hacer con los amigos de Bodega América. Sería bueno ir a ver, a ver qué tamaño tiene. Bueno, nosotros vamos a estar ahí el día viernes, que es la inauguración. Vamos a estar con el equipo ahí y vamos a tener esta participación. Inclusive eso se va a transmitir también por YouTube, por Facebook, para que la gente conozca. Y tienen una promoción especial, Tarín, que si usted busca, ellos van a dar los precios, pero si usted busca una cotización y la cotización te la lleva allá, le dice, mira, fui a tal lugar, coticeto, me salen tanto. Ellos te la mejoran. Así que vengan como quieran. ¿Quiere información? Puede llamar al 6214-8237. Ocho, veinte minutos, ya hoy tiene que mandar eso para acá, Tarín, a Demetrio y a la comitiva allá. Porque eso empezaba hoy, pero bueno, tuvimos algún percance, ¿no? Aló, buenos días, Reventón. Buenos días, buenos días, Reventón. Buenos días, señor Eloy. Diga, doctor. Puede que haya pasado algo, puede que alguien haya secuestrado a alguien, puede que alguien haya robado en algún banco. Y entonces se dio en la información que posiblemente los fascinerosos tomaron por el corredor sur, inmediatamente las unidades tomaron cartas en el asunto, acordonaron el área y tienen el perímetro controlado. Correcto, correcto. Así. Quiero mandar saludos a todas mis chicas que se han parado tempranito, las chicas de Zafilla Salón, allá que los están esperando como premio. Ok. Están en full sintonía, el Reventón de la mañana. Siempre, toda la mañana. Buenos días, Reventón. ¿Tarán el año? Épale. Compañeros que han pasado por el corredor sur, que están parando, toda la gente que va en exceso de límite de 120 kilómetros por hora. Ajá, 120. Eso es lo que están haciendo, están parando a la gente que va a 120. Ahí dice 100, ahí dice 100. Está la gente consultando de qué le pasó al YouTube. Juan David no dijo que volvía, ¿verdad? Ah, ya regresó de nuevo, ya regresó de nuevo. Se había caído, pero ya regresó de nuevo el YouTube, el Reventón de la mañana. Llegué el Facebook. Aló, buenos días, Reventón. Aló, buenos días. Ok. Este miércoles 17, desde las 5 de la tarde, la maquinaria informativa te traerá todos los detalles de el último debate presidencial con mira a las elecciones y producido por Telemetro, reporta Voto 24. Tú eliges. Buenos días, Reventón. Eloy, buenos días, bendiciones. Amén, dígale. Eloy, yo pregunto. Venga. ¿Dónde está el comisionado, el teniente, el teniente, el teniente que te llamaba del tránsito para cuando uno tenía esas polémicas, él aclaraba las polémicas. Yo lo puedo llamar y le pregunto. Segundo. Eloy, no es la manera de cómo tú pidas los papeles del carro, entregas la licencia, entregas la licencia. Hay muchos policías, porque yo he visto, porque si está exista, ellos tienen un aparatito y todos los taxis los tienen, que por eso le ponen un código de barra a las licencias y un código de barra a las cédulas. Correcto. Si el hombre no tiene ese aparato y tú vas para tu trabajo y vas tarde, y el hombre le está diciendo, déjame orillarme para hablar para ver qué es lo que está pasando, ¿cómo tú vas a reaccionar a meter una cacheta a un hombre igual que tú? O sea, tú eres un ciudadano igual que tú, tú estás para proteger y servir, no para maltratar el ciudadano independientemente de que él no quiera dar la licencia. Sencillamente, yo hago, yo no soy policía, yo fui al policía y después decían, sencillamente yo me quiero dar la licencia. Me voy adelante, agarro la placa del carro y hago una boleta, te la pongo en la cosa de los wishy-wipers, avance, señor. No, que no sé qué, ahora se reclaman en la PT. Igual a los que estaban haciendo retén al frente de la agrociñería de la Raíja. Dice que el guardia estaba en toda la agrociñería y todo, señor, pues lo vamos a echar a la sonida. ¡Mentira! Yo no cojo lucha a lo que le doy, acá, acá lo que llevo en ese hombro, le pongo la boleta, le hago la boleta, se la pongo en la placa y se la pongo en el wishy-wipers y que hagan su reclamo. Ellos se quieren igualar al ciudadano como que si ellos fueran más grandes que el ciudadano, o sea, le den un respeto al que se lo gana, pero eso no son maneras de ganarse el respeto con la ciudadanía. Ese es mi pensamiento. No, está bien, perfecto. Eso es el derecho como ciudadano. El gano tiene que comerse un gano, un sancocho bueno allá en el trapiche, nada más tiene que hacerlo por ASAP. Descarga la aplicación y ya listo con los amigos de ASAP. Ayer en estos días nosotros pedimos una cuestión en un restaurante chino, pedimos por ASAP, que una vez llegó la comida y el ratito, efectivo, no falla. Aló, buenos días, Reventón. Buenos días, doctor Eloy. Diga, doctor. La gente todavía no entiende que la idea es no pasar un mal rato. Entrega, si tú no debes nada, que no la debes, no la temes. El policía tiene el derecho de por investigación detener de 48 horas, 47 horas. O sea, ellos lo pueden hacer, lo que parece que no quieren estar en el papeleo, pero antes en la dictadura hubieran sido, como dice Cuca, pata en el glúteo, hemorroida afuera y vámonos. De una vez, de una vez. Que de acá el metro se mueva, que esto se va calentando por acá. 8.25, una llamadita más para no dejarlo ahí esperando. Aló, buenos días, Reventón. Hola, buenos días. Dígale. Venga, el ciudadano se tiene que atacar la ley de entregar la licencia. Eso. El policía se tiene que atacar la ley de que las cédulas no se da y punto, aquí no hay problema en nada. Yo me ataco la ley y después ataco la ley, ya, Lucho. Ya, Lucho. Eso sería en un mundo ideal. Aló, otra llamada, pues, aló. Buenos días, buenos días, señor Eloy. Venga, venga, dígame. Señor Eloy, la manera de proceder policía está simple y sencillamente mal. O sea, no hay justificación alguna de que siga, que no, que el ciudadano, para evitar problemas, tiene que... Sí, todos entendemos eso, pero no te da derecho a ti a meterle una garnata a nadie, sea el quien sea, este no es tu papá. Ahí estamos claros, así mismo, ¿eh? 826, saludos a John, que está por ahí. Yunaí se habrá levantado, hoy Yunaí estaba celebrando. ¿Verdad? ¿Hasta qué hora celebró? Darín, mil palos. Mil palos, esa celebración tenía que ser una cuestión. Yo con mil palos ahorita que me caigan. Otros niveles. Hoy hay décimo, Darín. Hoy hay décimo, así que... ¡Ajo, te volvió la sonrisa! Este miércoles diecisiete de abril llega el último debate presidencial y el equipo de RPC Radio está listo para llevarte la mejor cobertura. Esta vez los candidatos abarcarán temas como el agua, empleo, institucionalidad y desarrollo social. A partir de las cinco PM sintoniza RPC Radio y no te pierdas nuestra transmisión en vivo por todas nuestras redes sociales. Y desde las siete treinta PM, el debate presidencial en simultáneo por Telemetro Radio. Porque la democracia necesita a RPC Radio. Voto veinticuatro, tú eliges. RPC Radio, por setenta y cinco años, los primeros siempre. ASAP presenta Hogar Sabroso Hogar. Para cuando vas de visita a casa de unos amigos y quieres quedar bien. Elige la cocina de Sofi y sorpréndete con sus sabores, porque nada es tan sabroso como tu hogar. ASAP, descárgate la app y ordena ya mismo. Papi, mami, tenemos que hablar. ¿Y ahora qué pasó? Me di cuenta que me hace falta algo muy importante. ¿Qué más quieres? Papi, mi impresora. ¿Tú qué? Mi impresora multifuncional Epson EcoTank. O sea, imprime, saca copias, escanea. Y lo mejor de eso es que se conecta al Wi-Fi. Me está diciendo que con esa impresora ya no vamos a tener que salir a medianoche a buscar figuritas que no se encuentran y se va a poder imprimir todos los trabajos que esta peladita deja a última hora. Búscame las llaves que vamos a comprar esa impresora ya. En este regreso a clases, incluye en tu lista la impresora Epson EcoTank. EcoTank, let's create together. Conquista tu nuevo espacio en Expo Vivienda Capac dos mil veinticuatro. La más completa variedad de propiedades en un solo lugar. Panamá Convention Center del dieciocho al veintiuno de abril. Con transporte gratis desde la estación cinco de mayo. Ven y llévate tu aprobación hipotecaria. Compra tu boleto en eventos.feriascapac.com. Te esperamos en Expo Vivienda Capac dos mil veinticuatro. ¿Te gustaría conocer Puertas de Galicia y tener un hogar propio allí? Ahora puedes, porque este verano lo cambia todo con Grupo Su Casa y sus promociones de verano. Reserva tu nuevo hogar con Grupo Su Casa en Puertas de Galicia y recibe bonos desde 650 balboas para abono inicial. Visita nuestra sala de venta en Pradera Azul y conoce tu nuevo hogar. Puertas de Galicia espera por ti. Síguenos en nuestras redes sociales y recuerda, mi casa es su casa. Viernes veintiséis de abril, Fantastic Casino Plaza Tucumán. Primera gala de Saca tu Flow. Cinco de los mejores imitadores de artistas. Hora de inicio, ocho de la noche. Viernes, diecinueve de abril, super mano a mano. Boíos Alegres, Manuel Abdiel y los consentidos. Frente a Sammy y Sandra Sandoval. Además, show de risas con Andrés Poveda y la variedad musical con el poder de Super Music. Preventa 10, taquilla 15. Un evento a beneficio de las obras del Club Activo 2030 Panamá Pacífico. Sentirme y gozar de lo bueno. Ya abrimos los ojos. Hay que un tanque de gas me va a comprar. Como toque en tu puerta, un tanque de gas. Y tú te vendiéndote por un tanque de gas. Tú le vas a comenzar a decir a esa gente en su cara, respétame. Yo no necesito tu tanque de gas. Ni necesito que me regale nada. A justicia con la posición que Dios te dio. Y si tú haces lo correcto, que lo que tú hagas lo correcto me va a venderse a mí. Sin que tú me dé nada. Dejen de estar siendo comprados por los diputados. Ahora todos se van a aparecer. Todos los candidatos van a venir a besarte. Y ninguno ha visitado Colón en los últimos tres años. Ninguno. Son maleantes. Y escúchame. Quien pone el presidente en este país es la provincia de Colón. ¿Tú sabes eso? Quien pone el presidente. La gente que más vota en este país es de esta provincia. Y Dios me dio una palabra ayer. Me dijo, Kei Lewey, quien cambia a Colón cambia el país. Quien cambia a Colón va a estar tanto en la palestra del mundo entero. Y camancetería, prepárense. Porque el destino profético de Panamá comienza a cambiar a partir de hoy. ¿Por qué? Porque a partir de hoy, Pitón es echado fuera. Y tú eres el reventón de la mañana. Una pregunta. ¿Le prestarías tu hombre a una mujer que te ofrezca un millón de dólares? ¡Negro! ¡Ponte ropa que te vas! ¡No! El reventón de la mañana. De los creadores del reventón de la mañana llega Grubeando la Política. La mejor forma de escuchar de política. Grubeando la Política. El reventón de la mañana. ¡Caliente! Sí, muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Malito. Sí, joven. Es que estamos haciendo una pequeña encuesta referente al señor Rómulo Rux. Ah, sí. Sí, para ver qué tal le parece el candidato, si es uno de sus favoritos. Uy, la robadera vuelve. Perdón, señor. La robadera vuelve. Pero usted, ¿por qué dice...? Vamos a quitar la tarimbo, esta llamada está tóxica. Eso es antes de... Ah, sí, 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 mejor ya vamos a quitarla. Eso fue... Eso fue hace tiempo, hace tiempo. Hace como cinco años atrás. Sí, eso fue en la campaña anterior, pero mejor vamos a evitar, porque tú sabes que la gente está con la piel sensible. Ocho treinta y dos minutos, buenos días. ¿Cómo anda mi gente, hombre? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan preparados para todo? Ayer había bastante gente en la calle, Darín. ¿A qué hora? A toda hora. Lo que pasa es que la gente cobró el viernes. Bueno, yo te puedo decir que ayer, domingo, cuando es así, la calle está... Está muerta. Ayer la percibí muerta. Yo oí a qué está pasando, está muerta la calle, como a la una de la tarde. Hay otros días que hay como movimiento por todos lados, pero no. La gente no sé si era recogida o caminando lo que le queda para su campaña política, no sé. Sí, ahí sí hay. Bueno, también es importante informarle a la gente que por Telegram la calle de Seguro Social está aceptando la cuestión de la cita, la cita médica. Así que haga su intento, pues, por Telegram, descargue la aplicación y pida su cita médica por ahí. En estos días nos enteramos aquí por medio de un oyente que era con la palabra cajetina. Ajá. Si colocas la palabra cajetina y te sale de una vez la carita de la señora de la caja de Seguro Social, es que una caricatura, y ahí tú le puedes escribir. ¿Y la señora se llama cajetina? Cajetina. En estos días me la solicitaron por el WhatsApp del reventón y yo la envié por el nombre de lo que debe de escribir. Ok, bueno, y el pavo decimos, tercer meta, Arín, inicia hoy el gobierno por el meducaíte. Aló, buenos días, reventón. Sí, Eloy. ¿Tú has visto una calle muerta? O persona no es la calle. ¡Lárgate de aquí, ojú! Pero tiene que mucho décimo y según se rumora, y no es que a mí me gusta, que no me entretenga como es que es la cosa. Dale, no te gusta porque te entretiene. Ajá. Dice que eso no ha sido fluido, los pagos a las diferentes entidades. ¿Qué, del décimo? Han tenido que esperar, sí. No, pero está bien, pero si le llega, si le llega, gloria a Dios. Dice que mañana, que pasaje. No importa, si le llega, gloria a Dios. A lo mejor es que no le llegue, y si llega el 5 de mayo y no le ha llegado, ahí se apaga y vamos. Olvídalo para siempre. Aló, buenos días, reventón. Eloy Pincai. Epa, ¿qué pasó, mi hermano? Buenos días, mi hermano, una vez más. Te iba a preguntar antes que te voy hablando de José Raúl y que es Zulay. Sí, informa, porque puse la emisión a la tarde como a las 7 y media. José Raúl no va a correr. No se sabe todavía, falta ver. Están en eso. Están en eso, están en el partidor automático para ver si le trancan la puerta. Informaciones que a veces a uno le llegan. Ajá. Dice que solamente faltan dos firmas. ¿Dos firmas para que no corra? Así me dieron. A mí me dieron los bochinchosos de el, el, ¿cómo se llama? El vaina de. Véan, es que. Dele la risa de bochinche. No, es que. La risa de bochinche. Del mercado negro de la información, los bochinchosos me dieron que eso lo van a decir mañana. Y hay otro bochinchoso del otro patio limosio que dice que va a ser 25. Pero está, ey, mala que lo dejen correr y que hasta el 25 y después y que ¡boom! No pasa. Ey, no, hombre. Ya díganle. Si lo van a sacar, saquenlo mañana y ya se acabó y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Pero eso es que, lo que lo van a dejar correr hasta el último día, Tarín, y que 25 y ya es que, ey, no, no, así, así no. Vamos a ver qué pasa. Este país todos los días tiene una, una nueva. 8.36 con lo que quieran de ASAP, ya tú sabes, ándalo a buscar, eso que se te quedó en la casa. Facilito, ASAP tiene que descargar la aplicación. Venga, Tarín, la universidad que me dite, la universidad. Y descubre la excelencia académica con la universidad Nuestra Señora del Carmen Unesca, acreditado por Coneaupa. Usted puede decir que va de parte del Reventón de la Mañana y la matrícula para las licenciaturas son gratis. 6-5-0-8-4-4-4-20. Solamente aplica para las licenciaturas. Ellos ofrecen también maestrías y otras cosas, pero ahí no aplicas. Pero igual, puede decir que va de parte del Reventón que le escuchaste, que ahí tú puedes con una maestría, una especialización, eso ahí lo puedes hacer. Está bien, está bien. Ahí estoy viendo que han hecho grandes capturas de drogas, de comisos de drogas, pero grandes cantidades. Pero hay muchas más. Yo siento, Tarín, que por cada contenedor que agarran o por cada cargamento que agarran, se le van como 20. Agarran a uno y se le van 20. Por el otro hemisferio ya pasó. O sea, qué locura con esta vaina. Porque tú ves los grandes cargamentos que están agarrando. Están agarrando grandes cargamentos. Y de repente, esto sigue. Es una bicoca. Se le va uno. Dice, yo he escuchado gente hablar que dice que la jugada es que tiran un... Un señuelo. Un señuelo. Ah, uno ahí que agarren ese. Cuando agarren ese están distraídos y le pasan al mismo ala o le pasan 40. Paran un carro, Tarín. Que tiene chaporecito que lleva en el carro. Apaga. Paran un carro que lleva un poco de kilos. Ahí mismo donde paran el carro y están investigando, lo echan para un lado. Ahí mismo al lado le pasan 10 carros. Y la jugada era esa. Qué locura, Tarín. Esto nunca acabará. Aló, buenos días. Aló, buenos días, señor Eloy. Tarín, ¿cómo están? Todo bien, gracias a Dios. Ya, no, yo no entiendo por qué no quieren dejar que el hombre corra porque no tiene vicepresidente. Si nosotros tenemos vicepresidente, ¿cómo se nota? Ey, yo escuché a uno de los grandes, a uno de los grandes conocedores. Creo que él es ex de él, él es ex de la Corte Suprema, él dijo que de qué vale vicepresidente. Dice que al vicepresidente le pagan 6 mil dólares. Y él decía, palabra más palabra menos, que por qué le van a pagar 6 mil dólares si es una llanta de repuesto. Dice que nada más se le pagaba era cuando el presidente no estaba y él trabajaba. No, ahora dice que, o sea, dice que le pagan 6 mil dólares, pero dice, pero por qué le van a pagar 6 mil dólares si es una llanta de repuesto. No tiene funciones, por eso que le han dado funciones ahora y lo ponen de que ministro de no sé qué, ministro, yo últimamente de que ministro de relaciones exteriores, ministro de la presidencia. Entonces yo supongo que a ellos le pagan es por ser ministro, pero por vicepresidente no. Porque es una llanta de repuesto. Así lo digo, no lo dije yo. ¿Estás viendo que para qué son las creatividades? ¿Qué es lo que te digo? O sea, tú crees que yo voy a correr para vicepresidente. Tú a mí no me vas a poner. Claro, y tú crees que yo voy a correr para vicepresidente para que a mí me digan que soy una llanta de repuesto. Yo me siento una llanta de repuesto. No, no, no. No utilizo. No, 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 no. Una llanta de repuesto. Una llanta de repuesto es como que me digan que yo soy un plato de segunda mes. No, pero ahora vamos a analizarlo. Que el carro te dé regado una carretera desierta por ahí, una vaina donde no hay nada a las 3 de la mañana. La llanta de repuesto es la llanta de repuesto. Ahí sí sirve, ¿eh? Así me invito, señorelo. Y eso mismo le iba a decir yo, hasta que te haga falta la llanta de repuesto. Ahí sí. Ah, y vámonos. Presta Panamá desde 2009, feria aniversario de préstamo. Solicita un préstamo. Gana más dinero, más premios. Recibe dinero hoy sin importar tu APC. Visita nuestras 11 sucursales y chateanos al 6803-3013. Buenos días, Rebendón. Buenos días, Vio Eloy. Dígame, papá. Usted conocía al vicepresidente de Varela, porque yo no lo conocí. Para que sepa. Espérate, espérate. Al vicepresidente de Varela, digo él. Oye, era la señora Alcén Malo. Alcén Malo. Alcén Malo, ese era su vice. Y ella que era ministra de Relaciones Exteriores. Para que tú veas la creatividad, es lo que yo me quedo. Relaciones Exteriores, ella era. Hay creatividad para mover ciertas cosas. El de Martinelli, el de Martinelli era Varela. Exacto. Hasta que se perdió. Y Varela que fue, él fue ministro de algo. Él fue ministro de algo. Ministro de algo, pues. No, yo creo que era de Relaciones Exteriores también. También. Yo creo que era ministro de algo. Ahora, ahora han inventado una vaina y que es ministro consejero. Está abierto la creatividad. Y tú le puedes poner. Pues, ey, el vice, vaina, ¿cómo es vicepresidente? Ministro consejero. Ahora pregunto, ¿consejero de qué? Que tú me vas a consejar. Aló, buenos días. Bueno, mira, el temita ahí de la S del tránsito, me acabó de suceder hace media hora en el tranque aquí en Villalúque. Eloy. Ajá. Yo trabajo en cuestiones de Uber y eso. No sé si eso me estaba chequeando el GPS. Pero, 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 yo tengo mis tripos de eso, ¿sabes, no? Para evitar el contacto con el celular. Eloy, me para un señor del tránsito y estoy pensando que de nada normal, pues, claro. Rutina. Estoy escuchando que no hay que hacerse rudo. Yo me paro, le digo buenos días. Le entrego mi licencia porque me la pidió. Hermano, 75 dólares de multa. Directa a la chugular. De una vez. Porque dice que yo estaba manipulando el celular. Yo como, hermano, si voy a la derecha, estoy, hay un tranquecito, estoy viendo el GPS. Mira que estoy, lo tengo en el web. El man, estos manas que están metidos en azul, no es policía. Eso, Eloy. En la Nevada se meten una derecha. O sea, te te da. 75 dólares, Eloy. Eso es un día de trabajo mío completo, hermano. ¿Ese es un ATT-T-T-T-T-T? Ese mismo, ese que la gente de Tucumán lo debe conocer. Ese man tiene la cara así como Noriega. ¿Él cree que él va a ser dueño del ATT en un futuro, Eloy? ¿Serio? ¿Está postulado? ¿Serio, Eloy? 75 dólares que no me lo quita nadie porque fue con la posturita. Chuleta. A ti te imagínate. 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 Pero mira, este tipo de ATT-T-T. Ajá. Se fue a kinder. ¿Por qué? Porque él debe saber de que muchos taxistas tienen su trípode porque muchos hacen Indra y todas esas cosas. Se fue a kinder. Se fue a kinder. No, es que él no usa. Se fue a kinder también. Lo trabó. 75 pasos. Se fue a kinder. Lo trabó. RPC Radio estamos listos para seguir de cerca la contienda electoral y llevarte las mejores coberturas y el mejor análisis de la mano de los mejores periodistas de Panamá. Estamos listos para informarte porque la democracia necesita a RPC Radio. Voto 24. Tú eliges. Llegó la feria. Caja de soluciones de Caja de Ahorros. Del once de marzo al cuatro de mayo. Aprovecha las tasas.